Vuelve a suscitarse la comercialización de pollos, se establece otra vez en estado de descomposición. Venta de pollo en estado de descomposición, eso es muy feo. Eso es peligroso. Venta de pollo, esa práctica es peligrosa. No puede ser. José Adriano, háblanos más de esto. Desde Santiago. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Damos seguimiento a este escándalo que se vuelve a suscitar con la comercialización de carne en estado de descomposición. Y es que las autoridades de salud pública incautaron más de 300 sacos llenos de pollo prácticamente podridos en un cuarto frío, los cuales, según versiones, eran comercializados congelados en distintos puntos del país y en la frontera por Dajabón. Según las autoridades de salud, el propietario del negocio habría manifestado que esta sería la última comercialización, ya que luego del decomiso en Santiago, pues, se arrepentiría de esto. Las autoridades investigan la procedencia de los pollos en estado de descomposición y los ya descomisados serán enterrados en una fosa común en el vertedero de Moca para evitar una mayor contaminación. Sabíamos ya de que esto una vez existió y pasamos por aquí y dimos que estaban montando el camión. Entonces, cuando averiguamos, era un pollo en mal estado lo que estaba. Sí encontramos almacenes refrigerados, productos refrigerados. Ellos decían que ya ellos no estaban procesando ni que iban a procesar, pero que encontramos este producto y que son aproximadamente 300 sacos de 50 libras cada uno. Ante la situación, las autoridades hicieron un llamado a los dueños de granja para aumentar el protocolo de seguridad y evitar que la comercialización de pollos en estado de descomposición continúe. Y en otra información, una joven mujer fue encontrada muerta con signos de violencia en su residencia ubicada en la carretera Jacagua. La víctima fue identificada como Kimberly Jiménez, de 21 años, la cual fue encontrada por las autoridades debajo de una cama con una correa atada al cuello, por lo que se presume fue estrangulada. Al lugar, se presentó un médico legista que levantó el cadáver y autorizó su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de investigación, mientras que agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía apresaron a varias personas también para fines de investigación. Y finalmente, la portavoz del movimiento feminista, Hermanas Mirabal, manifestó que las mujeres del país se sienten defraudadas con el Senado de la República por desestimar las observaciones del presidente y que continúe penalizado el aborto. Raquel Rivera manifestó que por defender a la mujer continuarán las movilizaciones hasta que los congresistas hagan conciencia sobre el tema. El Senado de la República ha defraudado a las mujeres y sobre todo a las mujeres de los sectores populares que son las que justamente tienen que someterse cada día a aborto de manera insegura y de manera clandestina donde nos reúnen las mínimas condiciones y en mano de inespecto. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se maneja con una doble moral. Otros movimientos feministas del país también se han pronunciado sobre ese tema y que continuarán las movilizaciones en distintas demarcaciones de la República Dominicana. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúe con el CDN Resumen Final. Gracias.